Te exaltamos Señor y levantamos nuestras voces para decirte Tú eres nuestro Dios, cantemos todos Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Para decirte, Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Dios Para decirte, Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Dios Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Para decirte, Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Dios Para decirte, Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Dios Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te exaltamos, te exaltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te exaltamos Señor, aleluya